Saca lo que ti pone de 15 y súbelo a toa. B-Blo. Como a to' la vaina. Cherry. Y esa mami se ve. Cherry. Muy le guagas pon un flow. Cherry. Como a to' la vaina. Cherry. Y esa mami se ve. Cherry. Muy le guagas pon un flow. Cherry. Vamos, cherry. Vamos, cherry. Vamos, cherry. Todos las mujeres son mía. Vamos, cherry. Vamos, 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 che, che, cherry, 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 cherry. Sigo biónico por el sabor del cherry. Tú estás festista, mami, tú estás heavy. Tú tienes pelo como el de Gloria Trevi. Y te burlaste con tu flow, bullberry. Poco a la calle, rápido y furioso. Como Vinicius, yo soy un piloto. Yo hago los parís con un flow vaqueroso. Y la mami conmigo quiere un voto. Sigo biónico por el sabor del cherry. Por el sabor, el sabor del cherry. Sigo biónico por el sabor del cherry. Por el sabor, por el sabor del cherry. Cómo ató la vaina, cherry, cherry. Quizás mami se ve, cherry, cherry, cherry. Hoy le voy a poner un flow, cherry. Cómo ató la vaina, cherry, cherry. Quizás mami se ve, cherry, cherry. Hoy le voy a poner un flow, cherry. Yo si vengo a la Galeria, en la Calleta Maldita. Vamos, cherry, todas las mujeres son mías. Vamos, cherry, vamos, vamos. Cherry, 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 cherry. Y vengo, duroete una carne, estoy liviano, exactly en las calles metiendo manos, las mujeres dicen que yo soy vacano porque la caja de bolas y la de grano duroete una carne, esto Muslims en las calles y lo que vas a tener de Kitty My Beat es Alli, Juxto Per image Cómo to' la vaina, ché-ri, ché-ri. Quizá mami se ve, ché-ri. Muy mejor pone un flow, ché-ri. Cómo to' la vaina, ché-ri. Quizá mami se ve, ché-ri. Muy mejor pone un flow, ché-ri. Llobo en la ganería, en la calle está maldía. Támamos, ché-ri, todas las mujeres son mío. Támamos, ché-ri, támamos, támamos, ché-ri. Ché-ri, 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 ché-ri. Dani, bón de vaqueros. Ché-ri, ché-ri, ché-ri. El alfa, el príncipe, con mi hermano personal, taru, bubloy, en la cabez verdad. Carlos Bautista, el Guy Almandito, Giancarlo, el Blanquito, Pila Records, el de las siete, Luis Produción, Cien por ciento co-colo, José Andy Porro, El Imperio Musical, Lo Clásico, No va a bajar era así el otro bando, Black Body, la que lo pagó fue Josie, Reisa el Superman, en Congelado también, y tú no nos llegas, porque estamos Cherry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!